Yo, hablamos de ese crecimiento, Alcovenos al final es una ciudad, podríamos decir, entre comillas, rica o donde vive gente con gran poder adquisitivo, se pagan impuestos, pero sin embargo vemos grandes carencias, ya sea limpieza, seguridad, ¿dónde se va el dinero de los vecinos? Bueno, pues se van en asesores, en directores, en comprar premios, por ejemplo, si compró la ciudad europea del deporte, es un premio comprado, es gracioso cuando dicen el premio de la escoba de oro, yo no sé cómo ir a eso, pero de escoba de oro, tener un premio de la limpieza, si es de los municipios, nunca está más sucio que ahora, el chiste es que yo creo que es la coba de oro, porque hace mucha coba, mucho peloteo a la alcaldesa continuamente, en fotografías, un fotógrafo solo para la alcaldesa que va haciendo fotografías por todos los sitios, en, bueno, pues en ese tipo de cosas, en actos continuamente de venta propia, en publicidad, en medios, que es una burrada lo que sale en todos los sitios del municipio para publicar en 40.000 medios cualquier cosa que ponen, una publicidad terrible, todo eso es el dinero, entonces esa publicidad que se hace, que a veces tú pareces que noces algo que es, pues campaña de verano, que no sé, se anuncia en todos los sitios, a veces que le interesa, pero luego salen continuamente publicos reportajes de la alcaldesa y de algún concejal hablando muy bien, porque he metido 40.000, 50.000 y 100.000 euros en publicidad.